Hola, estamos aquí, una vez más aquí en TheDiez.mx. En esta ocasión tenemos una entrevista con la doctora Evelyn Rodríguez Estrada, ella es médica, psiquiatra y sexóloga y en esta ocasión nos hablará sobre las perforaciones en las zonas genitales. Un tema con muchos mitos y con muchas cosas detrás. La gente suele decir que estas perforaciones pueden traer mayores placeres a la vida sexual, entonces por eso es que estamos con ella, para que ella no saque de dudas y tengamos la referencia de un experto en la materia. La primera pregunta tal vez que tenemos para ti, Evelyn, es ¿en qué parte de los genitales, tanto masculinos como femeninos, es más común que haya perforaciones o que las personas se hagan una perforación? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como mencionaste, los piercings genitales son o forman parte de la gama de los piercings que se pueden realizar en el cuerpo, ¿no? Y los piercings genitales tienen en particular como este tabú o este mito como social que pues son muchísimo más dolorosos que los de otras áreas y algunas personas no se acercan tanto como a ponerse un piercing en el ombligo o ponerse un piercing, por ejemplo en la nariz, ¿no? Y bueno, el punto es que los piercings pueden ponerse en distintas zonas anatómicas en hombres y en mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si hablamos primero como en qué zonas se pueden poner, no sé, en los hombres o en las mujeres como tú prefieras? Los hombres, ¿no? Como que los hombres son, es más común tal vez o hemos escuchado más que ellos se lo hacen, ¿no? ¿Qué zonas en cuestión de hombres son como las más comunes para poder hablar de piercings genitales tenemos que hablar de anatomía genital, ¿ok? Entonces, tenemos que saber cuáles son los genitales masculinos, ¿no? Entonces, los genitales masculinos estamos hablando de que tenemos los testículos que están contenidos en la bolsa escrotal, el pene, ¿no? Y el pene tenemos que conocer su anatomía también. Tiene dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso que pasa por debajo de estos dos cuerpos cavernosos y que culmina en el glande. Por este cuerpo esponjoso pasa la uretra, que es el tubito que conduce la orina de la... Entonces, el área, en el área genital masculina hay distintos piercings que se pueden aplicar, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que lo que hacen es simplemente son superficiales, por ejemplo, como un piercing que te pongas como solo en la pielecita del escroto, ¿de acuerdo? Ese piercing, por ejemplo, se llama piercing afada. Es un piercing, por ejemplo, que no tiene ninguna función de placer sexual adicional o al menos no se le ha asociado a ninguna función de placer sexual adicional, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy utilizado en algunas comunidades musulmanas o árabes cuando los jóvenes pasan a la edad adulta para marcar que están pasando a la edad adulta, ¿no? Y usualmente se lo coloca en el lado izquierdo o siempre en el lado izquierdo tienen como este simbolismo para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese piercing, ¿no? Si nos vamos hablando como de cada uno de ellos, pues ese piercing, por ejemplo, lo que tiene es que tiene la posibilidad de, como está en la piel del escroto, pues, ¿no? Tiene la posibilidad de poderse atorar con la ropa interior, ¿no? Entonces, tienes que cuidar mucho, ¿no? La ropa interior que utilizas para que no se vaya a atorar porque como cualquier arete, por ejemplo, en el óvulo del accesorio que tengas, pues se puede atorar en algo, enganchar, jalar y eso puede llegar a generar dolor o inclusive, pues, alguna lesión, ¿no? Tal cual. Pero, por ejemplo, los piercings genitales que más se nos vienen como a la cabeza, que este es como el superficial, el como más tranqui, ¿no? Involucran otro tipo de piercing como, por ejemplo, algunos que son cuando los vemos en fotografías o los buscamos así en internet, nos pueden llenar como de muchos susto o dolor, inclusive decir, como alguien se puede poner algo así, ¿no? Pero bueno, hay algunos, por ejemplo, que la mayoría de los piercings masculinos o más bien casi todos los piercings masculines adicionales a la fada se colocan en el glande o tienen relación con el glande, ¿de acuerdo? Entonces, creo que tú tienes unas imágenes. Entonces, por ejemplo, hablemos del primero, ¿no? Este piercing se llama ampayang, ¿de acuerdo? El piercing ampayang lo que hace es una barra, ¿sí? Que cruza la totalidad de la cabeza del glande, pero cruza por la uretra, es decir, atraviesa la uretra, atraviesa el tubito que te ayuda a que la orina salga, ¿de acuerdo? Eso significa que ese tubito ya le generaste como una fisura, como un tubito adicional. Entonces, todos los hombres que se pongan piercings, que atraviesen la uretra, tienen que saber que es altamente probable que la orina salga también por esos orificios que acabas de crear, ¿no? Este es el ampayang. Hay uno que se parece mucho, pero que va para el otro lado, ¿sí? Y se llama de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Igual puede atravesar uretra y se llama apadravya. Ese, que se llama apadravya, ¿sí? Igual es una barrita, ¿no? Puede atravesar la uretra y entonces ese, como es más hacia la, el hombre usualmente mixiona parado, ¿no? Y entonces está parado, mixiona y entonces el apadravya lo que hace es que la orina por gravedad es más probable que gote. Los hombres que se hacen, por ejemplo, ese tipo de piercing tienen entonces que saber que van a tener que acostumbrarse posiblemente a orinar sentados, con la finalidad de no dejar un batidillo allí en el, en el, en la taza de baño, ¿sí? El punto es que esos piercings cuando se realizan, se realizan con la intención, digo, aparte de las ideas de cada, que cada quien tenga, de brindar mayor placer sexual a la pareja con la que esté, sea hombre, mujer o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero dependiendo de la posición y dependiendo de la pareja que tengas, va a ser, va a ser cuál es el piercing que te va a ayudar a dar mayor placer sexual. Ya dijimos dos de la cabeza de glande, que era apanyak y apadravya, ¿de acuerdo? Hay otro que se llama príncipe Alberto, que creo que lo tienes por acá. Ok, el príncipe Alberto lo que hace es que es un anillito, ¿sí? O un, un aro, pues, ¿no? Que sale por la uretra, por el orificio de la uretra, la atraviesa por completo y sale por debajo del glande, en donde termina el glande, ¿de acuerdo? Este tipo de piercing usualmente se usa con un anillo y se llama príncipe Alberto porque se decía que había un príncipe que estaba muy bien dotado y que como tenía que utilizar pantalones de príncipe y estaban muy ajustados, lo que tenía que hacer era ponerse un anillo y con una cadenita jalarse para esconderse el pene que no se le notara tanto. Se supone que esa es la historia detrás y entonces es el piercing como del príncipe Alberto. Pero este piercing de príncipe Alberto también tiene una variante invertida, lo mismo, príncipe Alberto pero invertido. Entonces, en lugar de que el arito esté por aquí por abajo, igual sale por la uretra, pero en imagen en espejo hacia arriba. Entonces, tienes el príncipe Alberto, príncipe Alberto invertido, el apanjak que es horizontal y el apadrapjak que es vertical. El punto es que cuando los hombres se realizan este tipo de perforaciones, usualmente toca esperar a que cicatricen. Te pones el piercing y como en cualquier otro lugar toca esperar a que cicatricen. Y mientras estás cicatrizando, no puedes idealmente tener relaciones sexuales porque sería someter a fricción y a estrés a esa herida que te acabas de hacer. El tiempo es muy variable. El tiempo, dependiendo del piercing que se realice, dependiendo de si lo ideal es que te lo hagas con personas que sean 100% profesionales porque si no te pueden dejar lesiones permanentes y que lo hagas con un perforador con experiencia. Pero el tiempo promedio va desde un mes, cuatro meses, seis meses sin personas que tienen cicatrización muy retardada o que no siguen las instrucciones hasta un año. Entonces estás hablando de que las personas que van y se hacen este tipo de perforaciones no es cualquier tipo de compromiso. Es decir, si tienes que estar muy bien enterado de a qué te vas a someter para que tengas una buena resolución, una buena cicatrización y que ese piercing lo puedas portar. Ahora, estos piercings, entonces decíamos que es el arito o la barrita, pero son bolitas las que tiene como en los costados, ¿no? Cuando se vayan a hacer el piercing lo que toca hacer es medir qué tamaño de piercing vas a usar con el pene erecto. ¿Por qué? Porque el piercing se conoca con el pene plástica. Con unas bolitas y de repente tienes erección, ¿sí? El pene aumenta de volumen, pero las bolitas te impiden que ese pene crezca. Entonces vas a tener una lesión y demás. Entonces tienes que saber que eso es lo que tienes que hacer como de medición para poder utilizar uno de estos piercings, ¿no? O sea, funciona el arito. Exacto. Ahora, ¿qué, qué, por ejemplo, píncipe Alberto, ¿no? Normal e invertido, lo que sucede es que tienes un arillo, un ganchito. Si tu pareja tiene otro piercing intravaginal o de algún otro tipo, pues se puede enganchar. Entonces si se engancha, pues puedes tener como alguna lesión o alguna sensación que no sea necesariamente satisfactoria. El piercing que hablábamos que era vertical, el apadragia, ¿sí? Ese, no este, el otro, el que es vertical, ¿sí? Ese deja la bolita delante y atrás, ¿cierto? La bolita del piercing que estás utilizando. Y eso en el momento de la penetración resulta ser el piercing que es el más satisfactorio sexualmente para la pareja que estás teniendo. Tanto en la penetración vaginal como en la penetración anal. No importa si estás haciendo la posición de misionero o si estás haciendo otro tipo de posición. ¿Por qué? Porque la bolita hace la estimulación adelante y atrás. Entonces aquí estamos hablando de qué piercing te va a traer mayor estimulación a la pareja, en este caso, ¿no? Va a ser dependiendo de la posición y de cómo lo estés utilizando. Esta es una parte masculina, pero ¿qué hay en los piercings de las chicas? ¿Qué ellas se pueden hacer, no? ¿En qué zonas? Si también exactamente tienen un mayor placer sexual, ¿no? Ok. Igual que con los piercings de los hombres, tenemos que hablar de la anatomía femenina, ¿ok? Es rarísimo, bueno, no rarísimo, pero no es tan frecuente que las mujeres nos conozcamos íntimamente a comparación de cómo conocemos la anatomía masculina. Y no se debe a la atracción heterosexual o no, sino se debe simplemente a que no es tan frecuente que, por ejemplo, tú ves esculturas, ¿no? De los griegos y demás y es el David de Miguel Ángelo y entonces lo que tienes, los genitales expuestos de los varones y demás, pero en las mujeres nunca ves, ¿no? Más allá del monte de Venus, nunca ves labios mayores, labios menores, ¿no? Clítoris, la capucha del clítoris, ¿no? La entrada o el introito vaginal, la salida de la uretra. Entonces, para poder hablar de qué piercings, en dónde te puedes poner un piercing, te lo puedes poner prácticamente en cualquier lugar. El punto es que tienes que saber cuál es la anatomía, ¿sí? Para que no te vayas a llevar de calle alguna función, que después vayas a extrañar, ¿no? De entrada. Por ejemplo, ¿no? Hay piercings en las mujeres que pueden ponerse en los labios mayores, ¿no? ¿Tienes algún esquema? Ok, entonces, aquí tenemos, aquí está el introito vaginal, ¿no? Aquí está la capucha del clítoris, el clítoris sería esta bolita de acá y en el introito vaginal estaría entonces primero la uretra y después la entrada de la vagina. Estos de adentro serían entonces los labios menores y estos de afuera serían, digamos, los labios mayores. Y entonces tienes esta parte aquí atrás donde se juntan los labios menores y aquí arriba donde se juntan los labios mayores, ¿vale? Y acá arriba tienes el monte de Venus. Entonces, hay piercings que se pueden poner en los labios mayores, ¿sí? O en los labios menores. Y usualmente se ponen piercings de este estilo, se ponen tipo anillo, tipo circular. Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, en comunidades o en personas que les gusta mucho todo este aspecto del BDMS, que es todo esto de la sumisión, la disciplina, sadomasoquismo y demás. Y entonces si te pones, por ejemplo, bilaterales, simétricos, luego cuelgas unas cadenitas acá y entonces puede simbólicamente impedir la entrada vaginal, por ejemplo, ¿no? Entonces puede resultar bastante divertido como en la indumentaria, ¿no? Ahora, hay piercings que se pueden poner, por ejemplo, aquí, en la parte en donde se juntan los labios menores. Y hay otros que se pueden poner, hay unos que se les llama piercings clitoridianos, ¿sí? El clítoris es un órgano, es más bien el único órgano conocido en hombres y o mujeres, es decir, ni siquiera el hombre tiene una analogía al clítoris, que está diseñado o que su única función es general placer, nada más. Entonces, cualquier perforación que se haga en el clítoris tal cual, se va a llevar de calle esa función. Los piercings que se llaman de clítoris no se ponen en el clítoris, se ponen en la capucha del clítoris, ¿de acuerdo? En ese capuchón que cubre al clítoris, que es, digamos, lo que semeja al prepucio de los varones, ¿no? La analogía al prepucio de los varones, esa capuchita que cubre el clítoris, ahí es en donde se ponen los piercings. El punto es que no cualquier mujer se puede poner un piercing clitoridiano. ¿Por qué? Porque la anatomía, ¿no? De, digamos, femenina es muy variable. Hay mujeres que tienen clítoris más grandes que otros. Hay mujeres que tienen una capucha del clítoris más abundante que otras. Hay unas que las tienen más tensas sobre el clítoris. Dependiendo de eso, es si la mujer puede ser candidata a que le pongan un piercing en la capucha del clítoris. Más o menos para que te des una idea, el 90 o 95 por ciento de las mujeres seguramente no serán candidatas a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se lo realizan, entonces sí pueden insensibilizar al clítoris, ¿no? Hablando de esto, en cuestión de sexualidad y demás, ¿qué hay con las perforaciones en cuestión del sexo anal, como ya nos comentaste un poco, del sexo normal y también del sexo oral? ¿Qué hay un poco? Ok, bueno, no hay un sexo como normal, ¿ok? Simplemente hay como prácticas sexuales. Las prácticas sexuales pueden darse por penetración vaginal, anal u oral. Los piercings, dependiendo de cuál estemos hablando, todos los piercings son piercings que son o de barrita o de barrita curva, que son como bananitas pequeñas o circulares o de círculos abiertos, ¿no? Que sean bolitas, que no sean piquitos, que no sean estrellitas, que sean simplemente bolitas. Entonces, eso lo que hace es proporcionar una superficie adicional de fricción. Si esa superficie adicional de fricción estimula la pared de la vagina o la mucosa del recto, entonces estamos teniendo una mayor estimulación. ¿Qué sucede, por ejemplo, en práctica de sexo oral? Pues depende de dónde esté colocado el piercing, es si puede generar algún riesgo o no. Por ejemplo, el piercing que decíamos que generaba mayor placer sexual hacia la pareja, el apandra jab, que es vertical, pues si la persona, una persona hace sexo oral a alguien que tenga un piercing vertical, las bolitas van a quedar justo pegando en la arcada inferior y superior de los dientes. Y en ese tipo de piercing es posible que haya lesiones dentales para la pareja que está haciendo sexo oral. Entonces toca tener como conciencia de qué tipo de piercing y qué tipo de fricción puede haber. En cuestión del uso de condón, por ejemplo, ¿no? Los condones son sometidos a muchísimas pruebas de fricción y de dilatación. Si ustedes alguna vez seguramente se han dado a la tarea de, por alguna fiesta o demás, inflar un condón, se infla muchísimo y en general para que se rompa, pues necesitas que te equivoques al usarlo. Y eso te puede suceder con o sin piercing. Entonces cuando tienes un piercing tienes que de alguna manera volver a aprender a utilizar el condón. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar mucho, como tienes una superficie que de alguna manera hace una irregularidad en la superficie del pene, en este caso hablando del condón masculino, lo que sucede es que tienes riesgo de que se quede aire guardado ahí. Entonces tienes que cuidar eso porque el aire guardado, las burbujitas guardadas pueden incrementar el riesgo de ruptura. El piercing per se, mientras digamos la práctica sexual no sea muy extremadamente ruda, hardcore o demás, entonces el riesgo de ruptura es similar al que si no tuvieras como el piercing porque la superficie es redondeada. En relación a infecciones de transmisión sexual, pues sobre todo el riesgo está cuando te pones el piercing y estás en el periodo de cicatrización y ese periodo dijimos puede ser tan largo como un año y en ese tiempo pues tienes que mantener idealmente una abstinencia sexual porque el riesgo de infección pues se incrementa. Para algunos piercings, por ejemplo, es necesario retirarse el prepucio o no es posible ponerlo en varones que no estén circuncidados. Entonces, de entrada la circuncisión es un factor protector para muchas enfermedades de transmisión sexual, incluidas el VIH, por ejemplo. De hecho es una estrategia epidemiológica que se utiliza en países como África para ayudar a disminuir la transmisión del VIH y mandar a circuncidar a todos los hombres, por ejemplo. Entonces, en cuestión de enfermedades de transmisión sexual, más bien tiene que ver con cómo te cuidas al momento de tener relaciones sexuales más que si tienes o no tienes el piercing. Si tienes relaciones sexuales sin condón y no tienes un piercing, si tienes piercing y tienes relaciones sexuales con condón y lo usas bien, tienes más riesgo aunque no tengas piercing, pero solo por el hecho de no usar condón. ¿Cuáles serían los riesgos en cuestión de salud precisamente de esto de cicatrización o así, infecciones, algunos de estos temas? ¿Qué cuidados tienen que tener las personas que se hacen un piercing, tanto mujeres como hombres, para que este llegue a funcionarles en el modo que ellos quieren, en cuestión sexual o en cuestión tal vez simplemente de adorno? O sea, pero ¿qué cuidados deben de tener para que esto funcione adecuadamente? El primero te diría yo que tienes que ir a que te lo ponga alguien que sepa, un experto en la materia o una experta en la materia que te pueda hacer este tipo de perforaciones y que conozca la anatomía. No son cualquier tipo de piercings. Segundo, los piercings tienen que ser de cierto material y ese material es el acero quirúrgico, inoxidable, el que se usa para operar a las personas en los quirófanos por los cirujanos. Porque ese material algunas veces seguramente habrán visto que personas se hacen perforaciones o dilataciones y se ponen una espina de árbol o una cosa así. Entonces no es sugerible que te pongas ninguna cosa distinta al acero inoxidable que aparte tiene las propiedades de ser, en la medida de lo posible, hipoalergénico. Es decir, tratar de que no genere una reacción enorme para que no cicatrices feo. Ahora hay personas que tienen que saber cómo cicatrician. Hay personas que cicatrizan de una manera exagerada para la herida que se hayan hecho. Eso sucede en personas que tienen cicatrices hipertróficas o queloides. Si la persona tiene este tipo de cicatrización, pues tiene que saberlo porque es una herida y esa herida va a cicatrizar y es posible que esa herida cicatrice de esa manera. Entonces es cuando puedes ver complicaciones y hago la analogía como cuando se ponen un piercing en la oreja y de repente cicatrizan como si fuera una coliflor, pues no es lo que esperaban, no es lo que buscaban, pero tienes que saber cómo cicatrizas. Si tienes una infección mientras te acabas de poner el piercing y tienes una infección, estás hablando que tienes una infección en un piercing que hizo ya una herida o que está muy cercano a los órganos sexuales importantes. Pues entonces puede avanzar más, un poquito más rápido porque le has abierto el camino para entrar de una manera más sencilla. Y bueno, ya por último y para que terminemos con esta charla con la doctora, es ¿qué debes tomar en cuenta antes de decidir? ¿Qué sería el resumen de qué es lo que se debe tomar en cuenta tanto hombre y mujer para que puedan decidir si quieren o no tener una perforación en alguna zona genital? Estar súper convencidos, saber para qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Lo estás haciendo por ti? Porque eso es algo que te gusta, que te agrada, que crees que puede ser satisfactorio o lo estás haciendo para darle satisfacción a tu pareja. Considera que algunos tipos de piercing van a cambiar permanentemente la manera de tu vida diaria. Por ejemplo, en los hombres van a tener en algunos piercings que empezar a orinar sentados y orinar sentados en ese momento en adelante porque si no van a tener goteo, ¿sí? Entonces tienen que pensarlo muy, muy bien porque a diferencia, por ejemplo, de los tatuajes, pues no es tan sencillo ir y que con láser intenten retirártelo, ¿no? O con otro tatuaje taparlo, pues porque ya no te gustó el diseño. Aquí el canalito se queda, el canalito que generaste se queda en la mayoría de los casos y ya no hay como un pasito atrás. Entonces tienen que estar muy, 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 muy seguros de lo que están haciendo porque lo que sí es es que las estadísticas demuestran que un porcentaje nada desdeñable, 40 o hasta 50% de las personas que se hacen este tipo de perforaciones, después dicen, ah, ya no lo quiero, ¿sí? Y no es tan sencillo como decir, me hice el de la nariz, me lo quito, ya no lo quiero y ya, o me lo pongo. ¿Por qué? Porque reitero, deja o te puede cambiar tu ritmo de vida un poquito. Muchas gracias a la doctora Evely Rodríguez Estrada, ella es médica psiquiatra y sexóloga que estuvo con nosotros en esta ocasión. Les invito a que nos manden sus comentarios, que nos digan qué temas les gustaría tratar tanto de sexualidad como de otro, que tengamos a un especialista que nos pueda hablar y ahora sí que de ABC, todos los datos referentes a este tipo de temas. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos la siguiente aquí en The10.mx.